Respecto, lo único en cuanto a la persona y en cuanto a la decisión que se está tomando, sí nos parece sin sustento el personalizar y el creer que una sola persona, independientemente de los antecedentes buenos o malos, vaya a resolver la crisis de violencia que tenemos en la ciudad. En materia de seguridad pública en México y en el mundo no existen heroísmos personales o particulares. Es un marketing de una utilización de un tema que probablemente pueda tener cierto impacto en un sector de la sociedad. Pero si esa es la propuesta, pues obviamente la calificación en base a estos cuestionamientos que estamos haciendo no nos contesta absolutamente nada más que una de las 25 preguntas. Y consideramos que si esa es la visión, deja muchísimo que desear en términos de un plan integral en materia de seguridad. Es más mercadotecnia de carácter electoral y un verdadero sustento técnico para resolver los problemas de seguridad que están viviendo los tijuanenses. Si esa es la respuesta, quiere decir que no tenemos futuro en ese tema con relación a esa propuesta. Gracias. 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 Gracias.